¿Cómo podemos poner una cesta? Le podemos poner una cesta, ¿por qué? Pues porque queremos que este vehículo sea muy versátil, es decir, que puedas ir al trabajo con él. Y si eres repartidor, que puedas repartir la comida con una cesta delante y otra detrás, en lugar de tener que llevar una mochila cargada a la espalda, porque eso al final te acaba pasando factura físicamente. Lo que queremos es dar una solución para cada ciudadano y que cada ciudadano encuentre su Vesla Bike configurada tal y como él quiere para el fin que desea.